¿Cuál es el paciente mayor que tiene problemas de masticación? El paciente mayor fundamentalmente tiene problemas de masticación porque la mayoría, como tienen mala dentadura, suelen tener prótesis. La trituración normal se realiza de forma deficiente y acaban con problemas digestivos. También el porcentaje que tiene mayor de padecer caries en sus dientes. ¿Cuál es el paciente mayor que tiene problemas de masticación?